Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos un día más a un nuevo reportaje de Más TV en la calle, aquí en Más TV Huelva. En esta ocasión seguimos hablando de cultura y en esta ocasión además de cultura musical. Nos hemos trasladado hasta el Teatro Capitor de Corte Gana para ver, para disfrutar de la audición final de ese final de curso además del Aula Municipal de Música de Corte Gana. Lo veremos, lo disfrutaremos y seguro que se nos pondrán los pelos de punta. Ha sido un año difícil y estos niños y niñas y los nuestros niños y niñas han demostrado ser campeones y luchar por que no se acabe la música en Corte Gana. Creo que vamos a pasar uno de los mejores ratos y disfrutar con ello porque lo han trabajado, lo han luchado y lo han aprendido. Claro está. Dar las gracias a los dos monitores porque sin ellos no podríamos estar hablando de la audición del Aula de Música y de verdad que pido un fuerte aplauso para ellos dos. Deciros que desde este ayuntamiento vamos a seguir apostando por la música y bueno, como ya sabréis, pues se ha abierto el plazo de perinscripción porque no queremos llegar tarde. Queremos que esto sea unas vacaciones con las que merecéis, pero sin perder el ritmo y la constancia de estar en el aula. Yo nada más que deciros que gracias a todos por participar. Gracias a los familiares por seguir apostando en el que podamos seguir con el fomento de la música. Y gracias a todos en general porque sin todos, todos, porque somos un equipo, no sería posible disfrutar y que la música no pare. Gracias a todos. ¿Tú eres alguien? Sí. ¿A qué? A mi familia. Ah, yo creo que esto es la clasura del Aula de Música de Portegana. Sí. Oye, ¿tú sabes lo de portereta? ¿Que has estado andante por ahí portereta? Eh, sí. A ver, pregúntale a esta gente si quieren que la ve. ¿Queréis que la dé? ¡Sí! ¡Sí! Bueno, y ya que estamos aquí, habrá que tocar, ¿no? Sí ¿Qué podemos tocar? La ópera de Carmen La ópera de Carmen de Vicente, ¿no es? Sí Preguntad si queréis que toquemos ¿Queréis que toquemos? Sí ¿No mentirá? ¿No mentirá? Sí ¡Sí! 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 Bueno, le daré la bienvenida a la audición de la hora de música. En primer lugar, bueno nos gustaría agradecer al Ayuntamiento tanto Maricarne como Ignacio lo bien que han hecho este año con nosotros, nos han dejado libertad para hacer estas cosas, esta locura que se nos ocurre a nosotros y han apostado por nosotros y nosotros estamos contentísimos. Después, por otra parte, bueno, me gustaría dar un fortísimo abrazo y aplauso para todos los alumnos del aula, porque ha sido un año que hemos trabajado muy duro, ellos han sido partícipes en todo el tiempo del aula, han sido colaborativos, han estudiado y tanto Miguel como yo estamos totalmente contentos de tenerlo. Hemos aprendido mucho de ellos y esperamos que ya hayan aprendido de nosotros. Así que, por favor, dan un fuerte abrazo y a los agradecimientos. Bueno, y también, no me voy a atender mucho, ya no hablaré mucho más. Bueno, también me gustaría darle la gracia a los padres, porque parece de pedo grullo, pero es muy importante el apoyo que le dan a sus hijos, ¿no? Yo tuve la suerte que mis padres me apoyaron, bueno, mi pareja también ha seguido mi camino y ha estado conmigo siempre y eso es muy importante porque la música, aparte de que te vayas a dedicar a ella o no, tiene cosas muy buenas. La música te hace imaginar, te hace tener más amigos, conocer a gente, poder comunicarte. También trabajamos lo que es la organización, un montón de cosas positivas que no solamente utilizamos en la música, sino que utilizamos en nuestra vida diaria. Así que otro fuerte abrazo para vosotros, los padres. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a empezar con una cosita muy bonita, empezamos con el señor Bon y la señora Petra, que pido un fuerte abrazo para ellos, que vayan a tocarnos con el hijo de la alegría. Gracias. 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 Bueno, tengo que decir, además, eh, bueno, son unos campeones por todo el trabajo que han hecho todo el año, pero son realmente unos leones y leonas porque subirse aquí no es nada fácil, os lo aseguro. Eso tiene mucho mérito, el compartir, es como, es un acto de compartir, ¿no?, de dar. Y eso tiene mucha responsabilidad. Y eso tiene mucha responsabilidad. Entonces, bueno, pueden pasar de todas las cosas. Ella toca como los ángeles y ya lo habéis podido ver. Bueno, seguimos ahora con el señor Miguel. Fuerte aplauso para Miguel. Este año hemos estado trabajando un poco en la parte de piano, en el instrumento de piano. Hemos estado trabajando los duos. Es algo difícil porque son a cuatro manos y la historia no es. No es nada fácil. Ellos lo han hecho muy bien. Y ahora vamos a ver unos cuantos de duos en lo que podéis ver reflejado el trabajo que han hecho. Eh, van a tocar una canción que se llama, eh, If I only have a brain. Si yo tuviera un cerebro. Del mago de Dios. Donde queráis. Donde queráis. Donde queráis. Dele. Perdóname, ¿podemos dar un poquito más de luz aquí? Porque no están casi viendo nada más. No están casi viendo nada más. Gracias. Felicidades, Álvaro Pérez. Bueno, seguimos con lo tú. Ahora pido un fuerte aplauso para Alba. Por favor. Gracias. 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 ¡Bravo! Celebrísimo. Puesενísimo. Bueno, ahora continuaremos, ya dejamos los pianos de momento, y continuamos ahora con la agrupación que ha montado Miguel en la asignatura de lenguaje musical. Ellos son cinco y se llaman Matilde, Jara, Maite, Bon y Alba. Un fuerte aplauso para ellos.